M.C. meets Boxer Sin finidad de errores que comete uno en la vida Pero solo así se aprende pegándote duro y mira Todo parece mentira pero es la realidad Asumir las consecuencias y matar la enfermedad Y es que la verdad Dios me dio una mente fuerte También pongo de mi parte la calle puede comerte Dejar tu cuerpo inerte en la muerte y andar rondando Mis compas se está llevando en la yeca no están jugando Todo es pedo serio yo me mantengo tranquilo Cada quien con su criterio me entiende es todo lo que pido No es más que paz tranquilidad mental Dejar atrás todo lo que a mi mente le hace mal Es pesa fundamental La mente es muy poderosa en ocasiones peligrosas Se ponen muy fea las cosas la vibra es contagiosa Animo aquí todo está bien con actitud positiva Me mantengo siempre al 100 Te das cuenta quien es quien conforme va pasando el tiempo Deja a un lado los lamentos y falla algún día lo siento Mejoro el comportamiento en base a mis errores Pues aquí nadie es perfecto defectos cargan porciones Y todas mis bendiciones seguimos a paso firme Luchando contra corriente pero nunca hay que rendirse Ya no somos aprendices lecciones del día a día Tras en ser mejor persona perfeccionaría de vida Y esto todavía no se acaba le seguimos pedaleando hasta que Dios nos dé quebrada jugada Sigo afectuando mi futuro voy forjando esforzando media con día No importa como lo tome no se desviene la vía Mamma mia quien diría que este talento tendría Que poesía escribiría y en melodías convertiría Que el tiempo se pasaría así demasiado rápido Con material didáctico expreso lo que he aprendido A veces poco perdido pero siempre encuentro luz Tengo que sacar el plus para en el juego hacer cruza Todo lo que se cruza en mi camino le doy frente Obtengo el dominio luego decisión congruente No lo hago igual valiente pero todo tiene un riesgo El ingenio desplego no importa si yo la riego A huevo desde luego pues solo así se aprende Pero desgraciadamente eso muchos no comprenden No se si me entienden o mas bien solo me entiendo Concentrado enfocado siempre en lo que estoy haciendo Mano deciendo trabajo para ir en ascenso Como desde el comienzo siempre firme me mantengo La misión la tengo bien clara no tiro la toalla No pierdo el enfoque alma tiempo buena cara Y nadie me para sigo construyendo mi propio camino Mi vida conduciendo viviendola como vino